Buenas tardes a todos. Agradeceros que nos acompañéis en este seminario FUNSEAM. La verdad es que para nosotros es un placer contar con el ponente que tenemos hoy y para abordar un tema de suma relevancia. Justo hace poco menos de una semana, justo en este mismo auditorio, la semana pasada, con motivo de la presentación de los últimos estudios de la Fundación Naturgy, el presidente de la Fundación, el señor Villaseca, ponía de manifiesto la importancia que tenía en un contexto de transición energética, como el actual, caracterizado por la incertidumbre. Ponía de manifiesto la relevancia que tenían los mercados a la hora de proveer las oportunas señales a la inversión. Obviamente son necesarios unos recursos que es necesario movilizar y es necesario, obviamente, que los mercados funcionen correctamente para movilizar todas esas inversiones necesarias en este contexto de transición ecológica. Precisamente para abordar este tema, contamos hoy con Raúl Llunta, presidente de MIPGAS, a quien le hemos pedido si puede centrar su presentación en las perspectivas de los mercados organizados en Europa y, en particular, el desarrollo en España. Como bien sabéis, Raúl no necesita presentaciones, es conocido por todos nosotros lo que es su dilatada trayectoria profesional, sus conocimientos del sector, pero lo que sí que es muy relevante es que desde el mes de febrero es presidente del MIPGAS, de la empresa gestora del hub del mercado organizado en España y, al mismo tiempo, plataforma de balance del sistema gasista español. Agradecerte, Raúl, que nos acompañas para este seminario. Agradecerte a sí mismo, no es muy habitual en los seminarios, el hecho de que también hayas contribuido en la colección de informes FUNSEAM. Tenéis todos, os hemos dejado lo que es la presentación, lo que es donde poder descargar el último informe FUNSEAM, en el que se analiza no únicamente lo que es la dinámica de los mercados organizados, las diferentes etapas, lo que son las diferentes características en función de los grados de madurez, sino también se presenta lo que es la situación y perspectivas del mercado gasista organizado en España. Superior en estos momentos el volumen negociado a los 25 teravatios hora. Si no me equivoco, supongo que la presentación tiene datos más detallados, pero es alrededor del 7% de lo que es la demanda gasista y con unas tasas de crecimiento que a mí personalmente me han parecido muy interesantes. La presentación, después Raúl lo abordará, que están por encima de lo que son los ratios de crecimiento de otros mercados organizados como el alemán o el francés en las primeras etapas o los primeros años de funcionamiento. Sin duda son hitos muy importantes y más allá de lo que es la presentación, que será muy detallada y exhaustiva en relación a lo que es las perspectivas del mercado organizado, invitaros, como hacemos en todos los seminarios, a que participéis en la medida que ya sabéis que son jornadas de trabajo. Lo que nos interesa sobre todo es el tema del feedback y más teniendo un destacado ponente como tenemos en esta ocasión. No quisiera finalizar sin agradecer a Natursi, que nos acoja para la celebración de este seminario, y disculpar a Manolo, un imprevisto de última hora. Estaba previsto que estuviera aquí con nosotros participando en este acto de apertura del seminario y nos acaba de comunicar que una reunión de última hora urgente que se ha demorado más de lo previsto le ha impedido que nos acompañara. Yo, sin más, cedo la palabra a Raúl. Como veis en el programa, la idea es que la presentación sea alrededor de unos 45 o 50 minutos para que después nos dé suficiente margen para plantear todas aquellas cuestiones, dudas o consideraciones que estiméis oportunas. Sí, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que, en primer lugar, a Joan. Hay un agradecimiento que hago extensivo a Maite y, por supuesto, a todos que sean, pues porque habíais pensado en mí para hablar del gas en un sitio, la verdad que es que es un poco overwhelming, dirían los ingleses, en el sentido de que es un sitio donde se hace y realmente nació, por así decirlo, también el gas en España como es Naturgy. Bueno, dicho esto, la presentación en su principio estaba estructurada de esta forma. Primero, una introducción. Segundo, una evolución de lo que son los mercados de gas. El tercer punto es qué se entiende por mercados organizados de gas. El cuarto es un poquito más orientado a lo que es la perspectiva europea de los mercados de gas. Ya para hablar a continuación de lo que es la perspectiva española, la situación de Midgas y, en particular, de los números y de los resultados que estamos ahora mismo obteniendo. Obteniendo gracias a la concurrencia y gracias a la cooperación de todos los agentes que están utilizando, que estáis utilizando Midgas como herramienta para intercambio de gas. Esta primera transparencia, pues, era simplemente introductoria de lo que es un sistema de gas natural. Evidentemente, esto sí que lo conocéis absolutamente todo. La dinámica es muy sencilla, pero sí que, para alguien que pueda no conocer el gas, sí puede conocer los mercados simplemente con esta transparencia, en el sentido de que es un sistema que está basado en su transporte y distribución en red, pero también tiene otro elemento diferenciador, que es el transporte a través marítimo, a través del empaquetamiento energético del gas natural en un formato que es el formato líquido, que es el gas natural licuado, en el cual, pues, un metro cúbico de GNL equivale a 600 metros cúbicos de gas natural y, en consecuencia, por eso tiene sentido económico lo que es la licuefacción, o sea, el enfriamiento a presión atmosférica, el meterlo en un barco criogénico y llevarlo allende los mares a cualquier otro sitio donde se pueda necesitar este gas. Esta transparencia viene un poquito a vislumbrar un hecho que no podemos perder en consideración y es que el gas natural es un sistema, como ya he dicho, basado en un sistema de transporte y distribución por tubería y, en consecuencia, es un sistema basado en red. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la introducción de competencia, la introducción de concurrencia, pues, está reconocida a través del acceso de terceros al sistema monopolístico, que es el sistema de la red de transporte y distribución. Como veis, aquí está la red de transporte en Europa, donde claramente se ven los países donde tuvieron gas en un origen, como, por ejemplo, en Groningen, en la parte bélgica, el nivel de infraestructuras, el nivel de mallado de las líneas de transporte es muchísimo más denso, obviamente, que el sistema, más periférico que el sistema español, donde no teníamos y no tenemos prácticamente gas en origen. Definitiva, es un sistema de transporte basado en red, donde a pesar de que nosotros digamos que el GNL es muy importante, que lo es, sin embargo, todavía, en cuanto al comercio transfronterizo de gas, el GNL representa más o menos del 35% del comercio transfronterizo que ahora mismo se hace por tubería. Es un sistema diferente del sistema eléctrico porque, además, prácticamente las moléculas se transportan mucho más que en el sector eléctrico. Ahí, en el sector eléctrico, es mucho más local y el transporte tiene un sentido más, más, si acaso, regional que en el caso del transporte de gas natural. Dicho esto, entramos con estas dos transparencias que, obviamente, las conocemos, pues en lo que es la evolución de los mercados de gas. Ya digo, la presentación es una presentación para alguien que pueda no haber conocido lo que es el gas, pero sí que puede resumir de alguna manera, de una forma fácil y entendible y comprensible, pues son los diversos estadios de evolución de los mercados de gas. El primero de ellos es el punto uno, que si vemos en el eje de acisas, en la madurez del mercado, cuanto más a la derecha, más maduro es un mercado y cuanto más a la izquierda, menos. Y el nivel de competitividad del mercado es el eje de ordenadas. Entonces, el punto primero, que es el punto primigenio donde el cual no hay mercado de gas, es donde todavía no hay prácticamente demanda y la demanda se crea. Se crea mediante el desplazamiento a través de un precio intervenido, un precio administrado, de otro combustible. Es lo que se llama NETVAC, es lo que se hizo y aquí hay gente, personas que intervivieron muy activamente ya también desde estos estadios primigenios de lo que es el comienzo de gas en España en los años 60, cuando se hizo la primera planta de regasificación de GNL en Barcelona. Ahí se sustituía y se hacía la demanda, se creaba la demanda de gas desplazando otros combustibles a través de un precio artificial más barato que el precio del combustible que desplazaban, que fundamentalmente era fuel. El siguiente punto es un estadio ya un poco más avanzado, que son los contratos de largo plazo, los contratos típicamente de take or pay, que son contratos de compra garantizada y que, dado que son todo este tipo de industria muy consuntiva desde el punto de vista muy necesario, un gran volumen de capital, pues se ligaba el comprador y el vendedor por un plazo muy alto de tiempo, muy grande de tiempo, típicamente de 10, 15, 20 años con contratos de suministros de largo plazo que garantizaban al vendedor pues el colocar ese gas a un determinado precio y garantizaban al comprador esa cantidad de gas también en unas condiciones determinadas. Son contratos que tienen una casuística enormemente compleja y la verdad es que aquí hay seguro expertos, y los hay, que conocen todos y cada uno de los clausulados, muchas veces claramente anticompetitivos que tenían este tipo de contratos, como cláusulas de prohibición de reventa, cláusulas de delimitación geográfica, y que algunos de ellos todavía están en vigor este tipo de restricciones que impone el clausulado. No están dentro de la Unión Europea, puesto que dentro de la Unión todo esto está prohibido por las leyes anticompetencia, pero sí para aquellos suministradores de fuera de la Unión Europea. Siguiente punto es el tercer punto que está aquí, que es el de los OTCs, que son los contratos de Spot y de Forward, que son, a ver, la palabra OTC es un poco de jerga, evidentemente son bilaterales, bilaterales que, en definitiva, ponen de acuerdo al comprador y vendedor a un precio pactado entre ellos, y hay tantos contratos bilaterales como, vamos, pues como personas y como entes o compradores y vendedores podamos llegar a tener. Aquí todavía no hay transparencia de precios, aquí todavía hay opacidad de precios. Lo único que puede haber, y de hecho los hay, es reporting de precios aproximados a través de agencias que se encargan de ello, de agencias de reporting, que son, en base a las encuestas que hacen de los diferentes contratos, dicen, pues el precio del gas en este determinado momento es tanto. Pero no hay transparencia ni de precios ni de volúmenes, salvo que las partes lo quieran hacer. Y, en general, pues no lo hacen. El precio del gas siempre es un precio que es bastante secreto en las negociaciones de los contratos. Siguiente punto de evolución de los mercados de gas, pues es el que llamamos plataforma de balance. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el balance de gas, pues no es como el balance eléctrico donde necesariamente el equilibrio entre oferta y demanda tiene que ser instantáneo, tiene que ser en tiempo real. El balance de gas te permite, o la red de gas, el propio almacenamiento, una cierta tolerancia. Y entonces, pues la tolerancia es típicamente de un día, que es lo que está reconocido, a su vez, en la regulación europea, que es en el balancing network code que desarrolla la tercera directiva de gas, pues estableció que cada agente del sistema tiene que meter el mismo gas que retira del mismo. Retira porque lo vende a terceros o porque se lo vende a consumidores finales. Y ese balance y esos equilibrios que son necesarios al final de cada día, pues hay una plataforma donde se negocia, que es la plataforma de negociación, que es en este caso Midgas, porque así lo estableció el gobierno en su momento. Ahí ya hay una pequeña evolución o revolución dentro de lo que es la evolución de estos mercados. Y es que ya hay una transparencia de precios, ya se conocen volúmenes y cantidades negociadas, obviamente de forma agregada o el last price o el precio de referencia. En fin, hay montones de indicadores, pero ya hay un precio de referencia de algo, de una negociación física. No es un precio de reporting, es algo real, es un precio reales de transacciones. Más en la evolución siguiente, pues tenemos el punto 5, que es los mercados organizados ya un poquito con más proyección, donde solamente no se tiene el corto plazo, que es el within day, el intraday, es decir, el gas que se entrega dentro del mismo día o el day ahead, que es el gas que se negocia hoy, pero se entrega mañana, pues en estos mercados organizados aparecen más productos. Más productos como pueden ser el de más 2, el weekend, el quarter, en fin, todos los productos de más largo plazo. ¿Qué es en definitiva? Un gas que se negocia hoy, que a un precio de hoy, por ejemplo, se negocia entre el comprador y vendedor 10 megavatios hora a un determinado precio y que se va a entregar el día siguiente o el trimestre siguiente o el semestre siguiente o el year ahead o el year plus two, que es las negociaciones típicas de contratos de futuros en este tipo de mercados organizados. Y luego, más allá de esto, pues están ya toda aquella complicación de mercados que podamos imaginar, donde no solamente están los contratos de futuro de entrega física, y vuelvo a insistir, porque esto es muy importante, donde, por ejemplo, un vendedor y un comprador venden 10 megavatios hora para el año que viene a 15 euros por megavatio hora, eso se obliga el comprador y el vendedor a dar cada uno de los días del año que viene 10 megavatios a ese precio. Esos son los precios de los mercados físicos, de contratos de futuros con entrega física. Pero, aparte de eso, hay otra sofisticación, como pueden ser contratos financieros, en los cuales, pues a través de la diferencia de precios entre un subyacente, se puede liquidar entre el comprador y el vendedor, o los swaps, que son intercambios de gas entre un momento determinado, con o sin precio, también entre compradores y vendedores. En definitiva, cuanto más nos vayamos en el eje de astizas a la derecha, más transparente es el precio, más desarrollado es el mercado, y en definitiva, pues más profundidad tiene el mismo. No quiere decir que se esté en un punto determinado y se abandonen los anteriores, no. Eso quiere decir que, a lo mejor, estando un mercado organizado, donde se están todas estas negociaciones, por supuesto, existen contratos a plazo, existen contratos take or pay, existen contratos indexados al precio del crudo o del carbón o de lo que fuere. O sea, todo esto, hay ya tanta negociación y tantos precios como propiamente contratos o títulos de transferencias de titularidad de gas podamos llegar a tener. Por supuesto, si alguien quiere interrumpirme, que lo haga en todo momento, porque si no, yo sigo insistiendo en lo que es la presentación. Bueno, pues entrando en lo que es el tercer punto del orden del día, que es los mercados organizados de gas, tenemos un esquema de cómo es este tipo de acuerdos. Los dos columnas de la izquierda son mercados bilaterales, llámese OTCs o bilaterales puros, donde comprador y vendedor se dan la mano y negocian una cantidad, un precio y un periodo de entrega. Un over the counter que puede ser intermediado con o sin agencia de intermediación. Hay brókeres también, obviamente, que se encargan de hacer un precio de intermediario entre el comprador y vendedor. Y hay un mercado organizado, que es aquel en donde, a través de una plataforma informática, que dentro de la que es la jerga internacional, se denomina como exchange, pues compra y se vende gas a través de meter, pues ofertas de compra y de venta de gas en el libro de ofertas. Y aquí ya no hay una contrapartida entre el comprador y el vendedor bilateral, sino que la contrapartida, o sea, el que hace realmente de garante del riesgo de la operación, es el propio mercado en sí, que en este caso puede ser mid gas, por ejemplo, para los contratos de corto plazo, hasta el balance of month, que es lo que queda de mes, o puede ser a través de una cámara central de contrapartida, que es una entidad que se encarga de ponerse entre medias entre el comprador y el vendedor para facilitar la transacción y para disminuir el riesgo. ¿Vale? Bien, pues esto es la forma que tiene el mercado organizado de gas en España, el exchange. Esto aquí se ve, bueno, no se verá porque es muy pequeño, pero bueno, en cualquier caso, se puede intuir para cada uno de los productos, cada fila es un producto. La fila de arriba es el within day, el producto que se está negociando hoy mismo para entrega en lo que queda de las horas del día de gas. La siguiente fila es el day ahead, que es el producto que se está negociando hoy, el gas que se está negociando para entrega al día siguiente. El de más dos, de más tres, el weekend, el balance of month, que es la negociación hoy para todos los días que quedan hasta el resto del mes, el month ahead, que es para el mes siguiente, el mes más dos, así sucesivamente, con quarter, que son los trimestres, con winter y con season, y en definitiva con semestres. En definitiva, también es otro de los productos que se negocian. O el producto año siguiente, el year ahead, que es un año calendar, no es un año de gas. El año de gas empieza en octubre y acaba en septiembre, pues la negociación es año de calendario, porque así se hace en estos exchanges internacionales y así lo estamos manteniendo. Y luego, la parte de abajo, que aquí se ven las cantidades, esta es la quantity, esta es la oferta de compra, el precio, aquí había una oferta de compra de 13,22 euros por 500 megavatios hora y la oferta de venta de 13,50 por una cantidad de 563. Este es el último precio de la transacción, el last price y el last quantity que se había casado y el total quantity de la negociación que se ha ido casando hasta ese determinado momento. Y esto, afortunadamente, ya vamos teniendo negociación en midgas, porque este es un ejemplo de midgas de hace un mes, más o menos, pues ya se van rellenando pues prácticamente todas las filas. Pero hay unas filas aquí abajo que no me sustraigo la tentación de comentarlas, que son el GNL, que ya hay, por primera vez, diría a nivel internacional, posibilidad de negociar GNL a través de exchanges. Lo estamos haciendo a través del Within Day y del Day Ahead, que son los dos productos que negociamos, en todas y cada una de las plantas de regasificación. Todavía con poco escrito, pero ya hemos tenido negociaciones de cierre de compras y ventas de estos productos en algunas plantas de regasificación española. Lo cual, sinceramente, creo que es muy relevante. ¿Qué es lo que se necesita después de esta introducción en un mercado de gas? Pues fundamentalmente, una palabra que repito 20 veces, lo que necesitamos es liquidez. Cuanto más liquidez tengamos, liquidez, 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 mejor será el comportamiento del mercado y más profundo será. Esto es lo mismo que en un mercado residencial y inmobiliario, pues se habla de la localización. Pues aquí, la palabra mágica es liquidez. Y para que haya una señal de precios fiable y robusta, pues tiene que haber liquidez. Y para que alguien pueda renegociar su posición sin alterarse positivamente el precio del mercado, pues se necesita también una cierta liquidez, que son los dos puntos que vengo aquí a resaltar. ¿Cuáles son las medidas o la métrica de esta liquidez? Pues hay muchas. Quizás las más importantes son las que destaco en esta presentación, en esta transparencia, y es fundamentalmente el volumen. El volumen, cuanto más volumen negociado, obviamente, más grande es el mercado, más liquidez tiene. Otro factor muy relevante desde el punto de vista de la liquidez es el spread de precios, que es la diferencia de precios entre las ofertas de venta y de compra. Si tenemos una oferta de compra en el libro que hemos visto antes, muy alejada del precio de la oferta de venta, pues la verdad es que las posibilidades de llegar a un acuerdo de entendimiento son prácticamente nulas. Y entonces, es una medida, en definitiva, de la falta de liquidez del mercado, de lo lejos que están las aproximaciones de los compradores y de los vendedores. Otra medida, otra métrica de que si un mercado es líquido, pues es la resiliencia en el mantenimiento de las condiciones de oferta y de demanda. Es decir, imaginaros que alguien, una gente, se equivoca y hace una operación y que, bueno, pues se da cuenta que se está corto de gas cuando realmente estaba pensando que estaba largo. Pues si el mercado es líquido y las variaciones de las casaciones no alteran significativamente en los precios, pues el rehacer esa posición, pues obviamente es menos oneroso que en el caso de que haya una separación absoluta y una de las ofertas y una liquidez baja. ¿Vale? El número de agentes activos es fundamental. La verdad es que ya lo veremos posteriormente que cuanto más agentes, mayor es la concurrencia y en consecuencia, pues es una medida de liquidez, igual que el número de transacciones, igual que el volumen de ofertas que están activas en el libro de ofertas, tanto para, pues, para las ofertas de compra como las ofertas de venta. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta... Más bien. Voy bien, vale. Pues entonces voy a ir más tranquilo. A ver, ¿cómo es esta curva que estamos aquí, que pongo aquí, que es que la estamos obteniendo cada vez con mayor fiabilidad en el mercado de gas? En el gas es la curva, en definitiva, de futuros del mercado. Es muy relevante porque en definitiva te va a dar pie a conocer a priori lo que puede ser el precio del mercado del gas en un futuro determinado. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí tenemos en esta curva los precios del gas natural en el eje de ordenadas y en acisas cada uno de los productos. El día siguiente, el producto de entrega de gas al día siguiente, el producto de entrega de gas al mes más uno, mes más dos, hasta el día del plus one. ¿Vale? Y esto, el TTIF y el PEG, que prácticamente son coincidentes, aquí no se ve porque, bueno, prácticamente son, el amarillo no se ve tampoco, pero bueno. Y luego está el midgas, que es el azul, ¿no? Y entonces te viene a mostrar cuál es la esperanza del precio más probable en base a una negociación futura en el mes siguiente o en el mes M más dos, ¿no? Ahí, esta curva de precios, pues tiene diversas posibilidades de evolución y también en el petróleo es igual y ya lo conocéis, pues se llama contango, que yo siempre es una palabra que me ha costado mucho trabajo interiorizarla, todo se ha dicho, pues si esto sube, pues es contango y si esto es baja, es backwardation, pero vamos, y si es flat, pues está plana. La verdad es que, pero es muy significativo y en definitiva, no solamente para la propia que transaccionan gas, sino incluso para calcular el riesgo de las negociaciones actuales de un gas futuro, ¿vale? Bien, porque lo que sí es cierto es que en la medida de que un exchange, perdón, de que en este caso mid gas se pone entre medias del comprador y del vendedor para las negociaciones, pues se asume un riesgo porque actúa como contraparte del comprador y como contraparte del vendedor. Si los volúmenes y sobre todo el periodo temporal es corto, es el within day o el day ahead o el weekend, pues el riesgo es limitado y, bueno, pues generalmente basta con una petición de garantías a los agentes para que puedan negociar estas cantidades de gas en estos productos, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando de productos de más largo plazo como el year ahead, cuando se negocia 100 megavatios todos los días de un año del año siguiente, pues ya son cantidades significativas con un riesgo futuro que además pues es bastante más amplio que el riesgo actual para el día siguiente. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Pues realmente ya no nos ponemos mid gas como mercado organizado, como contraparte, sino que es a través de una agencia de contraparte, una cámara central de contrapartida lo que la jerga está que esto está lleno de jerga que es imposible es verdad evitar pero que no debe representar una barrera de entrada porque al final son cuatro cosas pero sí que es necesario conocer pues eso, el significado. El CCP es el Central Counterparty y este clearing que realmente actúa de intermediario en las transacciones de tal forma que se pone entre medias de los agentes compradores y vendedores para garantizarla. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues primero que mitiga el riesgo el riesgo de los agentes y está representado en esta figura que está tomada de Omiclear que es la cámara de compensación que utilizamos para las operaciones de largo plazo en mid gas pues las ventajas que tiene esta cámara central de contrapartida como cualquier otra es que mitiga el riesgo. además se necesita unos menor volumen de saldos económicos por parte de los agentes ya que al estar trabajando frente a una única entidad pues el agente A por ejemplo no tiene que estar depositando garantías de forma bilateral por todas y cada uno de los agentes con los que opera sino que basta con el neteo de esa cantidad realmente a la cámara central de contrapartida. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades de garantías de seguros de caución o de avales en cash en dinero en efectivo pues son mucho menores cuando se opera a través de una cámara central de contrapartida que si tuviéramos que operar con n agentes diferenciados. ¿Vale? Entonces se necesitan menos garantías porque existe una única contraparte que es fundamentalmente lo que está reflejado en esta transparencia. ¿Vale? Bien ¿Qué ventajas tienen adicionales las cámaras centrales de contrapartida? Pues que además pues disminuye el riesgo sistémico que es lo que está también representado de esta transparencia que está pues prestada de Omiclear. De tal forma que si se falla un usuario pues no se ven todas las contrapartes de estos usuarios afectadas sino solamente se ve afectado lo que es la cámara central de contrapartida y puede reponer su posición y reconstruir su posición la posición de este usuario fallido porque no ha pagado y puede estar inhabilitado y puede ser suspendido obviamente pues a lo largo de las operaciones futuras. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues obviamente estas entidades tienen un comportamiento complejo son entidades que pues necesitan unos sistemas de protección bastante considerables son sistemas necesitan por un lado una evolución saber quién es cada una de las contrapartes obviamente tiene que conocer el riesgo de cada uno de los agentes que operan a través de la cámara tiene que conocer su calidad crediticia en fin tiene que conocerle a fondo luego tiene que calcular además sistemáticamente el riesgo en todos y cada uno de los días que se producen al final las transacciones porque este riesgo de ahora mismo también se va a trasladar y se calcula para todos los días también de futuro los precios de esto mark to market que es otro de los de la jerga que se utiliza que son un poco las curvas estas que hemos visto de largo plazo que antes hemos visto entonces calcula constantemente la exposición al riesgo requiere de garantías asociadas a esta exposición al riesgo calcula también las liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias de todos los contratos contratos también de futuro que están en ella y en definitiva pues también tiene unos fondos de compensación que se protege o que obliga en definitiva a los reguladores reguladores no solamente desde el punto de vista energético sino también reguladores desde el punto de vista financiero que controlan realmente que estas cámaras están funcionando como deben ya digo son es un mundo aparte y seguramente pues aquí también hay personas digamos las hay que pueden dar más información en relación a esto pero bueno que en definitiva es un sistema de mitigación de riesgo vale entramos ahora a una cosa también pues que viene a completar lo que es el panorama de los mercados organizados en particular es la perspectiva europea que también hay personas expertos aquí la verdad es que podíais ir sacando podíais ir sacando a cada uno y realmente lo contaba mucho mejor que yo pero bueno en cualquier caso esto es un pretende dar un panorama generalizado vale bueno pues desde perspectiva europea que también he tenido la suerte y es verdad hemos tenido la suerte porque aquí estoy con dos jefes anteriores míos que también tuvieron la oportunidad de desarrollar e influir en lo que es el desarrollo regulatorio no solamente español sino también europeo y en este sentido pues voy a dar unas pinceladas leves del mismo que es esto de hub que es la primera palabra que yo la sigo sin saber traducirla porque hombre si la miramos en el diccionario significa eje pero yo la mejor traducción propia que he hecho es centro de comercio centro centro de interés si acaso que en definitiva un hub en el caso de gas pues es un centro de comercio donde se puede intercambiar el gas sin restricción alguna y esto lo realmente relevante sin restricción física que quiere decir esto pues que el gas está como en un lago que es el conjunto de la red de transporte y distribución que está almacenado ahí y que no hay restricciones activas de transporte que impidan que alguna de las transacciones de compra y de venta de gas sea efectiva no hay restricciones y eso se da en determinados sistemas en España afortunadamente tenemos un sistema de transporte muy robusto con un montón de infraestructuras que permiten que se intercambie el gas entre usuarios sin ningún tipo de restricción Francia no lo tiene tanto aunque lo tiene y el JAP francés dirán que es un punto que es el point of exchange of gas P-J-R-E-F ha tenido varios nombres Trading Region of France pero ¿por qué? pues porque allí hay dos zonas de balance y hay una restricción norte-sur de transporte que está hábilmente manejada por los transportistas por Yartigas y por Terega pero consiguen que hay una zona única de comercio una zona única de mercado y ese es el JAP francés ¿vale? igual que el nuestro pues es el JAP del PVB de la red de transporte ¿y qué se pretende con este modelo que es otra palabra también europea el gas target model el modelo europeo de gas pues que haya una negociación de JAP de JAP to JAP gas trade que es en definitiva una negociación entre una zona de balance Francia y una zona de balance España o casi una zona de balance en el caso francés y que pues bueno pues que al final se nominen y se establezca un flujo de interconexión con el intercambio propiamente dicho asociado a esas transacciones ¿vale? tan sencillo como eso puntos gordos como me gusta decir a mí de una forma un poco profana pero en cualquier caso donde no hay problema para el intercambio de gas y en base a eso el regulador europeo que es EISER lo que hace es monitorizar cómo va el mercado y esa monitorización la hace pues en cada uno de estos puntos gordos de estos hubs y establece en función de la liquidez pues aquellos alumnos aventajados y aquellos alumnos que son menos aventajados y este año pues hemos pasado y hemos pasado de curso hemos pasado de clase de tal forma que el año pasado estábamos de merging hubs con un color más tenue que es lo que pretende ese código de colores a este año a advanced hubs donde se reconoce un aumento de liquidez donde se reconoce pues que hay suficiente número de ofertas sobre todo en los contratos de corto plazo y donde pues bueno pues existe posibilidades de negociación por parte de los agentes ¿cuáles son los alumnos más aventajados que siguen siéndolo? pues fundamentalmente Holanda el TTF el Title Transfer no me acuerdo bueno el TTF que es Title Transfer no sé qué y el NBP que es el National Balancing Point del Reino Unido pero aquí están pues está Francia está Italia el PSV hay dos en el caso de Alemania dos hubs porque ahí también tienen restricciones internas restricciones internas que hacen que haya dos mercados dos zonas de mercado diferentes una en el norte que es GPL gaspool no sé cuántos y el otro es el NFG que es la parte del sur que tienen ay gracias es el NetConnect Germany que es el hub del sur de Alemania y el otro es el gaspool que es el hub del norte de Alemania y el TTF es Title Transfer Facility eso es gracias y en definitiva lo que en el caso alemán pues ya digo no pueden hacer el punto gordo y ahora mismo están divididos pero están en el proceso de unificación también de las zonas y en el año me parece que a finales del 2020 ya van a conformar una única zona de balance o por lo menos una única zona de mercado que seguramente va a ser una referencia de precios muy significativa y que entrará también pues en la pugna de la referencia de precios europeas con el TTF ¿vale? y esto y este pase de curso o de de aprovechamiento de que progresamos adecuadamente como se dice ahora pues también no solamente está en el Market Monitoring Report de Acer que es el que al que obedece esta transparencia sino también EFET que es la asociación de traders europeos de hace todos los años un benchmarking report del del gas half behavior o algo así se llama y también hemos sacado mejor nota este año que el año pasado y entonces pues estamos yendo hacia ahí el código es de verde pues al verde más intenso la verdad bien esperemos que sigamos así y si lo vemos en números en cuanto a niveles de negociación pues aquí están representados este Market Monitoring Report de 2018 de Acer en tres grupos están separados tres grupos porque el nivel de escala es diferente cada uno es diez veces al siguiente o sea que el orden de magnitud es bastante relevante del cambio de uno a otro en el grupo de los aventajados está el TTF y el National Balancing Point del Reino Unido que hay hay dos años que se ve la evolución de 2016 a 2018 el crecimiento y lo mismo para el 2016 a 2018 del NBP ojo aquí está representado las dos partes de la negociación las dos patas por un lado el exchange que es la negociación propiamente de mercado organizado a través de las plataformas y por otro lado el OTC que es el pues el que desconocemos el precio el más opaco y es el azul el azul oscuro siguiendo a la siguiente columna de gas hubs pues tenemos los siguientes alumnos de la clase donde vemos las dos patas del alumno alemán que está el NCG y el GPL este que también vemos que cuando se junten obviamente el nivel de negociación y de liquidez va a ser significativamente superior al que se está dando ahora mismo en el TTF holandés luego está el PSV italiano que como vemos prácticamente no tiene casi exchange es casi todo bilateral el francés que aquí ya digo que tiene varios nombres ha tenido varios nombres a raíz de la unificación de zonas de mercado en fin el VTP austriaco y el de Cibruge el belga y luego estamos aquí nosotros que esperemos que podamos pasar a la liga ya de los buenos en otra en otra tacada aquí tenemos la negociación en 2018 2016 este dato tengo mis dudas porque probablemente fuera más alto probablemente porque también el nivel de transparencia y sobre todo el nivel de reporting que también están obligados los mercados no organizados a dar a EISER al regulador europeo a través de Remit pues fuera más deficitario de lo que es ahora en cualquier caso estamos ya teniendo pues un progreso significativo bien pues haciendo un poquito ahora hincapié en lo que es la perspectiva española y hablando ya un poquito de lo que es la parte más doméstica pues vamos a hablar de Midgas y poniendo pues encima de la mesa algunos de los datos más relevantes más modernos que podamos y que pueden ser a lo mejor más novedosos para para algunos de los de los que estáis aquí bueno Midgas es el operador del mercado organizado que se encargó pues el legislador de autorizarle a través de la ley de hidrocarburos y está pues eso obligado a mantener unos principios de eficacia eficiencia transparencia objetividad y no discriminación porque lo llevamos en el frontispicio y lo tenemos que cumplir como no puede ser de otra manera por imposición legal la configuración de Midgas accionarial pues es la que está aquí reflejada hubo una preocupación por parte del legislador de que no hubiera una posición dominante absolutamente de ninguna de las empresas del sector energético ni del no energético y en consecuencia pues hay una limitación de todas las empresas que tienen participación en el sector energético de un 3% aquí están las participaciones de Naturgy que ahí está el nombre antiguo perdón de 1,35% pero que realmente es menor del 3% porque tienen que ser participaciones directas e indirectas y como también a través del operador del mercado eléctrico tiene participación pues es menor del 3% que en todo caso impone la ley en todos y cada uno de las accionistas energéticos y de los no energéticos en los cuales tenemos a BNP a banca a consumidores bueno a industrias y también a representantes de los grandes consumidores de los consumidores industriales que han estado participando recientemente en el capital social de Midgas luego está la parte del mercado eléctrico que es dos tercios un tercio dos tercios España un tercio Portugal y también ese ese porcentaje dos tercios España un tercio Portugal es el que se mantiene a través de los deseos de los transportistas de tal forma que REN participa en un 6,7% y en Agas que es el deseo español participa un 13,3% y luego está Midgas Derivatives que es la sociedad cuyo principal accionista es Midgas también en Agas REN y Reganosa pero que tuvo que ser creada porque atiende ya a negocios no regulados o sea no atiende ya a las acciones de balance solo al mercado de corto plazo sino que opera en todas las negociaciones de contratos de largo plazo eso quiere decir que ya no tiene una retribución regulada que va a riesgo y que como Midgas sí que tiene una retribución regulada y reconocida en el BOE y en consecuencia no cobra tarifas por el uso de la plataforma informática si cobra tarifas si utiliza otra si utilizáis otra plataforma pero no cobra tarifas por el uso de Midgas pero si en Midgas derivatif estamos obligados a cobrar fees por las negociaciones puesto que no hay ninguna retribución reconocida y vamos a riesgo y vamos a negociar y se está negociando ahí desde el producto M más 2 en adelante ¿vale? yo os digo salvo que me interrumpáis o en cualquier caso al final pues ya habrá ocasión de escucharlo esto son las funciones que tiene cada una de las dos empresas por un lado los productos regulados que son los productos spot y que están las plataformas de balance que se me ha olvidado comentar que no solamente pueden ir los usuarios a equilibrarse en el sistema de balance de Midgas sino también el gestor técnico del sistema para equilibrar el balance del sistema en nombre del usuario de la seguridad de suministro de todos los usuarios por ejemplo si falta gas porque ha habido un periodo de mucho frío pues acude al mercado compra gas en nombre de los usuarios e imputa ese coste de gas a aquellos usuarios que están desbalanceados conforme al circular de balance de la CNMC que nace del código europeo de balance ¿vale? y luego también tenemos un papel dentro de Midgas como actividad regulada que es el gestor de garantías del sistema gasista que se encarga de las garantías del sistema regulado ya digo y de las garantías del desbalance y de las garantías del acceso de terceros a la red en la parte no regulada en la parte de Midgas derivatives tenemos tenemos todos los productos de plazo de gas ya digo de M2 en adelante negociación de GNL que es la que estamos ahora mismo empezando y queriendo pues potenciar y que animo a todos los usuarios a que lo haga y en su futuro pues tenemos pensado también posibles negociaciones dentro de los almacenamientos subterráneos cosa que ahora ahora mismo no está también tenemos otra posibilidad dentro de Midgas no regulado y es el registro de OTC es decir aquellas transacciones que se hacen bilaterales y que alguien quiere pues que o se liquide a través de la cámara de compensación nuestra o mi CLIA y se notifique al gestor técnico del sistema esa posición pues eso nos lo manda a nosotros a Midgas derivative nosotros cobramos a la FI son FIs muy pequeñas todo esto y se lo notificamos al gestor técnico del sistema ¿vale? ¿qué más tenemos ahí? pues una algo que es el trade board que es la generalmente pues el exchange o en definitiva el programa informático que es más conocido a nivel europeo que complementa por así decirlo el programa informático que ponemos a disposición gratuita a todos los usuarios que así lo requieran y que en definitiva pues negocia a través de un libro de ofertas exactamente igual que pues que lo hacemos a través de nuestro programa importante pues que nosotros aquí tenemos la categoría de productos físicos de transacciones físicas no financieras nosotros estamos sometidos al control exhaustivo y la supervisión del regulador energético pero no del regulador financiero eso queda fuera del ámbito de midgas esta transparencia la verdad es que la he puesto aquí porque es muy ilustrativa y seguramente a más de uno de los que operáis normalmente en el mercado no os viene mal el tenerla como recordatorio porque los requisitos para ser agente de midgas de midgas derivativos o midgas derivativos spot que es el GNL pues son diferentes entonces sabiendo qué parte opera cada uno y aunque tengamos la información también en nuestra página web pues se puede inmediatamente conocer cuáles son los requisitos ya digo en el mercado OTC podemos registrar tanto OTCs bilaterales puros como a través de intermediarios de brokers el mercado organizado operamos productos hasta el prompt que es spot de corto plazo del day ahead hasta el M más 1 y en midgas derivativos todos los productos de futuros ojo todo esto es PUEB todo esto que está aquí a ver si encuentro esto es PUEB y en midgas derivativos hemos empezado a proporcionar los servicios de GNL y de en el futuro será de almacenamientos subterráneos GNL no va a través de Omiclear porque lo único que estamos proponiendo ahora la posibilidad de negociar es de within day y day ahead en cada uno de los tanques de cada una de las plantas de regasificación pero poniendo midgas entre medias como garante de las transacciones ¿cómo lo hacemos? fundamentalmente pues cobrando antes que pagando nos mantenemos los derechos de cobros hasta que nos pagan y una vez que nos pagan liberamos los derechos de cobro ¿vale? pero es tan sencillo aunque es mucho más complicado desde el punto de vista de la cronología y demás que lo que estoy diciendo pero es eso ¿vale? y queremos obviamente hacer futuros de GNL desde el mes pues es el prom hasta adelante estos son los productos que ahora mismo se negocian en midgas en cada uno de los periodos de entrega donde el D D más 1 D más 2 el weekend por ejemplo el weekend sirve para pues que compre y vende gas el usuario para entregarlo el sábado y el domingo sinceramente cuando decidimos este producto pensábamos que no íbamos a tener nada de éxito y sorprendentemente yo es que creo que no quiere nadie trabajar los fines de semana lo cual nos congratula pues tiene cada vez más liquidez pero bueno bien está aunque también es cierto que en sábado y domingo también se puede negociar en midgas o sea que pero la negociación de los fines de semana baja drásticamente y generalmente todo este fin de semana se negocia previamente ya digo yo pensaba y esto estos son productos que hemos desarrollado hace nada porque desde el mes de abril a esta parte tanto el M más 1 como estos productos se han desarrollado los hemos pasado a cámara el M más 1 y en adelante en fin son productos de poca historia pero sí que estamos viendo que bueno pues tienen un razonable interés por parte de los agentes vale y todo esto también para cada largo plazo como puede ser el M más 2 M más 3 el quarter el season en fin todos estos vale cuál es la negociación que antes comentaba Joan en algún momento determinado que estábamos haciendo en en midgas pues bueno lo que llevamos hasta ahora hay 101 agentes dados de alta en midgas cuando teníamos a finales del año pasado 82 solo en este mes ha habido uno más o sea que ya tenemos una incorporación de más de 100 agentes que ahora mismo pueden operar en midgas en pvb estoy hablando de pvb hay 48 coma teras negociados hasta el 31 de octubre hay que recordar que la demanda nacional es del orden de 350 teras luego ya llevamos una negociación bastante significativa de la demanda nacional hasta el 31 de octubre y en total en 2018 para que que lo sepamos se negociaron 26 o sea que llevamos un incremento muy significativo o sea que por ahora el pvb es una historia de éxito y los productos más demandados son los spot de corto plazo hasta el pues hasta el M más 1 el 68% el prompt es hasta fundamentalmente el balance on month y el M month ahead 18,3 y ya los de largo plazo que van adquiriendo un poquito más de entrada pues a través de midgas derivatis ¿vale? y esto es un poco la historia vamos a ver si lo cuento y lo voy poniendo en los números el eje de la cisa está en los años el primer año el segundo tercero hasta pues eso hasta el sexto y el volumen negociado está en el eje de ordenadas de tal manera que en amarillo está Alemania la evolución del mercado organizado en Alemania la evolución del mercado organizado en Francia y la evolución nuestra en azul vemos que vamos pues progresando un poquito mejor sinceramente que la progresión que se dio en los mercados organizados de nuestros colegas europeos a los cuales queremos compararnos vaya que son fundamentalmente los más desarrollados entonces ahora mismo tenemos 12 y pico del porcentaje de la demanda negociada en midgas en lo que llevamos de año y esperemos que pues que se mantenga pues hasta final ya pues probable que sí que pasemos seguro que el 12 y esta es la evolución representada de otra forma para el año 2018 y 2019 del volumen negociado en midgas por mes desde enero hasta octubre de 2019 el código sólido pues el código de barras representa el volumen negociado aquí está en gigas esto son 14 teras 14.000 gigas y el más bajo pues son 5.000 1.000 gigas ahora en los últimos meses tenemos 4.700 2.900 3.900 4.100 y este es el porcentaje de la demanda negociada en midgas vale más estos son la evolución del número de agentes que como he dicho antes pues era una medida de la liquidez que vamos consiguiendo pues en midgas la liquidez que ahora mismo pues tiene un número de agentes bastante significativos supera la centena de los cuales y quizás lo más importante son los que están aquí abajo en rojo son los que están activos los que hacen periódicamente y de forma o frecuente ofertas de compra y de venta pues son 59 tengo que decir que aquí no está en esta presentación pero es verdad que la mayor parte de los agentes son más hay más como para agentes compradores que vendedores también es cierto que por las características del producto el gas lógicamente pues es más es más difícil de proverse que a lo mejor otros productos más locales y en consecuencia pues es más un mercado de compradores que de vendedores pero el número es bastante significativo tanto de un lado como de otro esta es la distribución del volumen negociado en función del producto el intradiario es el de que está más a la izquierda el diario es el más negociado que es el pues el estándar el diario del más allá pues también el fin de semana que ya he dicho que cada vez va teniendo más relevancia y el mes siguiente que también pues que ha habido un cambio sustancial este año que es a partir del mes de abril que con respecto a anteriormente porque hasta abril pues nosotros éramos los que nos podíamos entre medias del comprador y vendedor desde abril pues ya lo pasamos a cámara porque ya el riesgo empezaba a ser significativo y en fin en definitiva pues a partir ya de abril pues se negocia a través de Omiclear el volumen total negociado es este en octubre de los cuales la mayor parte el 92% son gases libres de los comercializadores el gas regulado es fundamentalmente pues aquí es solo gas de operación el gas que necesitan los compresores para funcionar y las acciones de balance que son el gas que compra y venda el gestor técnico del sistema en nombre del sistema ¿vale? que también pues tiene pues una determinada relevante este es el índice de competencia que mide por así decirlo la salud por así decirlo desde el punto de vista del nivel de concurrencia del mercado por parte de Acer se reconoce que en tanto cuanto por debajo de 2000 es una métrica sana cuanto más bajo mejor más competitivo es y vemos tanto por la parte de compras como por la parte de ventas pues que el HHI que es el índice este Herfindahl Hitzman pues tiene una métrica saludable aquí está un poco reflejado lo que antes decía este si veis este numerito es más bajo que este otro luego hay más concurrencia hay más agentes comprando que vendiendo ¿vale? que me voy horror me he ido pero bien a ver un segundito si ya gracias si ya está aquí gracias bien y si comparamos con dentro de la evolución esta que ponía al principio de los diferentes tipos de mercado ¿cómo andamos? pues mira si hemos visto que andamos del orden de pues eso del 12,7% de Midgas que con el Midgas Derivatives pueden hacer bueno pues pueden sumar más hasta un 15% pues que es lo que está contabilizado aquí este todavía el 85% de las transacciones es a través de un mercado no organizado un mercado bilateral un mercado OTC bien no decimos que esté mal sino simplemente que dado que otros mercados organizados más avanzados tiene una cuota cercana al 30% creemos que todavía nos queda recorrido dentro de Midgas para llegar a unas cuotas más altas de participación ¿vale? eso es lo que quiere decir esta transparencia y si entramos en algo que obviamente preocupa a todos y cada uno de los que operan en el mercado y también pues a los consumidores al regulador y en definitiva es cómo evolucionan los precios en Midgas pues yo diría que evolucionan los precios de una forma bastante fiable si de hecho tenemos en esta gráfica la comparación desde el año 2018 hasta el primera la primera parte el primer mes del T4 el trimestre cuarto de los precios europeos donde el rojo es el TTF es el precio holandés y los otros que andan por aquí arriba somos nosotros Midgas que tiene generalmente un spread un spread diferenciado y positivo respecto al TTF y el más caro de todos pues es el mercado italiano generalmente es el que tiene una diferenciación de precios más alta con el precio del mercado del gas centro europeo digo que es un precio fiable porque evoluciona muy a la vez que los otros mercados europeos de gas más desarrollados luego cada vez es más fiable y es más cada vez hay más contratos referenciados a este precio y tengo que decir una cosa que es importante porque no me cansaré de repetirlo y es que el mercado nos está costando menos el mercado eléctrico o sea el precio de 2018 de electricidad del mercado eléctrico es más barato que el precio el precio de 2019 perdón de este año 2019 es bastante más barato que el de 2018 fundamentalmente derivado al mercado de gas porque directamente está fuertemente correlacionado no sé si he traído alguna gráfica bueno si no lo veremos luego que está fuertemente relacionado y no es por las la existencia de renovables que también pero las renovables juegan sobre todo a nivel de diario de más caro o más barato el precio eléctrico pero la tendencia la tendencia la baja que ha tenido del precio eléctrico fundamentalmente se debe al mercado del gas más cosas que quiero resaltar aquí y es que faltan aquí un par de semanas que son muy ilustrativas son las de primeros de noviembre y es que el precio del mercado de midgas se ha hecho tan barato que se ha hecho inferior al precio del TTF y eso ha invertido el flujo de energía de gas flujo neto flujo físico por el Bipirineos desde España a Francia cosa que solamente se había dado puntualmente en un día determinado cuando se hablaba de la ola de frío de la bestia del este europea que hubo tanto frío y que ahí se cambió el flujo pues ahora llevamos desde el 1 de noviembre manifiestamente con precios inferiores al precio europeo y lo que decíamos que habría o que se decía siempre en el sector del gas yo era bastante escéptico tengo que admitirlo de que había tantas plantas de regasificación que podíamos servir de entrada del GNL hacia Europa pues eso se está dando desde el 1 de noviembre de 2019 con valores netos muy significativos llegando hasta algún día al orden de 80 más de 80 gigavatios hora y eso se está dando ya mismo de hecho este fin de semana ha habido también exportación hoy creo que también pero estaba más o menos cercano al al cero si vemos a ver perdón que me oriente yo a ver dónde está esto se me ha quedado bloqueado un horror ahora bien esto hemos visto los precios diarios estos son los precios en el monzaje del producto de entrega al mes siguiente todavía vemos que estamos más alineados con Europa en el producto monzajet que en el producto de yajet qué quiere decir esto pues que el spread la diferenciación de precios con el ttf de midgas es más baja que en el producto más de corto plazo vale y si vemos la volatilidad que es otra de las cuestiones que se nos pueden achacar y es que el mercado es muy variable es muy volátil es poco fiable pues no la volatilidad de midgas es menor que la volatilidad del ttf tengo que decir que a lo mejor a mí me gustaría que hubiera más porque hay más negociación cuanto más volátil sean los mercados pero todo se ha dicho la volatilidad del midgas es menor que la volatilidad del ttf con lo cual la fiabilidad de la referencia de precios que se da en midgas es todavía más alta vale ay mira esta gráfica la tenía así es la de la el precio eléctrico con el precio de gas el verde es el precio eléctrico y el precio de gas es el azul hay una correlación brutal brutal del precio de eléctrico y de gas que cuando la participación de los ciclos es significativa y no solamente porque marquen el marginal sino porque actúan como precio en definitiva de oportunidad precio de referencia pues se llegan a unos índices de correlación del 87 de 0,87 del 87% luego el precio lo que quiero decir y sobre todo se lo digo también al ministerio se lo digo a la comisión es que el mercado del gas es muy importante no solamente atiendan al mercado eléctrico sino que también hay que atender al mercado del gas vale dicho esto pues esta es una última yo creo que es ya prácticamente la última transparencia de una cuestión que también hacemos que es el gestor de garantías que manejamos los instrumentos de gestión de garantías ya sean pues seguros o ya sean avales financieros ya sean el propio cas efectivo pues del sistema gasista y estas son las garantías que ahora mismo tenemos depositadas o que somos garantes nosotros de su gestión tanto de la contratación de capacidad de la TR que es lo más significativo son las más grandes las más las más robustas como las propias del mercado que vemos que son las menores como las propias de desbalances estas estas desbalances y estas también de mercado están cambiando porque hay una circular de la CNMC que está en marcha que es la nueva circular de garantías y de vamos del tanque único en fin de muchas cosas que está modificando sobre todo a raíz de un suceso que hubo pues y poniendo siendo más garantista sobre todo ante el cobro de los posibles desbalances que pueden crear pues fallidos en el en el en los desbalances y estas son las garantías que pues tienen los usuarios de capacidad de contratación de capacidad y estos son realmente los que nosotros requerimos es decir realmente lo que se necesitan para asegurar el pago tal como está establecido la norma del ATR no son los 727 mil 727 millones de euros sino que son los 565 para asegurar lo que realmente hay de contratación efectiva por eso lo que es hay una garantía asignada a cada una de las partes contratación de capacidad mercado y desbalances pero realmente solo hay una congelación de garantías por estos requerimientos que hacemos nosotros como gestor de garantías y dicho esto ya acabo con las conclusiones y tenemos tiempo para contestar a lo que pueda y bueno pues que los mercados organizados europeos aportan servicios la verdad que servicios que son buenos desde todos los puntos de vista desde el punto de vista del consumidor final pero también desde el punto de vista de los usuarios y esto me gustaría resaltar aquí esto es una herramienta es una herramienta voluntaria a nadie se obliga a ningún agente del mercado se obliga a ir a Midgas cosa que es diferente de otros sectores en consecuencia es una herramienta voluntaria que está a disposición de los agentes y que puede utilizarla en la medida de su conveniencia y lo que sí puedo decir es que da una flexibilidad muy grande con un precio prácticamente nulo también para los grandes usuarios como puede ser la propia casa en la cual estamos el mercado organizado español con mayor liquidez es Midgas hay otros operadores también es cierto pero la verdad es que una vez que se tiene liquidez esto entra en un círculo virtuoso donde la liquidez llama a la liquidez y en consecuencia pues el volumen de negociación cada vez es más alto en un determinado punto y sin lugar a dudas el sitio donde se está dando concentrando toda la liquidez del mercado organizado en España es Midgas las transacciones como ya he dicho son voluntarias y anónimas que esto también es relevante cualquiera puede dejar su oferta de compra y de venta en cada uno de los productos que hemos visto en este libro de ofertas y ser casada en función de si hay alguna otra contraparte que así le interesa de forma anónima y de forma voluntaria obviamente bajo los principios transparencia objetividad y no discriminación y sólo revelamos los precios agregados precios últimos de negociación sin saber por supuesto quién los ha puesto y quién ha dado origen a esos precios se puede negociar en cualquier horizonte temporal la verdad es que estamos no solamente ilusionados con el PVB y la evolución también estamos hombre ahora mismo un poco preocupados entre comillas de cómo evoluciona el GNL porque no está evolucionando tengo que decir que ha habido transacciones de GNL pero son muy poquitas pero también ya es la primera vez que se da una transacción de GNL en un mercado de chains con un precio transparente y que no es un proceso de reporting que con todo el respeto a las agencias de reporting este es un precio de transacción real y va a ser y es de hecho pionera pues a nivel en Europa tengo que decir que nuestros colegas europeos son bastante escépticos en que tengamos éxito en la negociación de GNL pero también tengo que decir que está todo el mundo muy interesado en ver qué es lo que está pasando así que algo podemos llegar o por lo menos hemos conseguido algo y en definitiva pues nada vuelvo a insistir en el último de la frase que es flexibilidad flexibilidad y flexibilidad que está a disposición de los agentes pues prácticamente de manera gratuita así que nada pues muchas gracias por la atención y aquí estoy a vuestra respuesta pues gracias bueno yo quiero sumarme a las reiteradas felicitaciones que he recibido de forma muy merecida por la excelente la excelente presentación en su proceso digamos de liberalización de cambio en el diseño de una forma muy rápida en muy poco tiempo y no es una digamos una apuesta divulgativa entrar en ello yo creo que es importante recordar que hasta hace muy poco solo teníamos en realidad un mercado eléctrico y que estamos intentando avanzar en el sector del gas hacia un modelo que será si no igual muy similar con las características que diferencian a ambos productos y por consiguiente yo creo que ha sido útil y es útil que todos recordemos donde estábamos en el 2009 porque es que estamos digamos escribiendo cada día un poco el proceso de transformación de este mercado por lo tanto yo creo que es oportuno recordarnoslo siempre y ha sido oportuno que lo introdujeras yo creo que el papel que estás hoy más allá de la presentación desempeñando en mi gas va a permitir dado que conoces como se ha puesto en alguna de las intervenciones además que ha habido conoces profundamente cómo funciona el sector y sé que eres un ferviente defensor del modelo de liberalización ferviente ferviente creo que vas a tener un papel muy importante en el alcance del objetivo que tiene trazado mi gas y derivatis también por ejemplo por efecto digamos secundario muchas gracias estoy segura que como vamos a ir muy rápido en este proceso de transformación de los mercados del gas y además esto que no quiero entrar esto que ahora somos exportadores de gas eso daría para otro tema que no quiero tratar ahora pero que podríamos digamos pensar también estoy segura que vamos a tener que hacer a volverte a pedir el favor en periodos futuros que nos vengas a explicar desde hoy hasta este día que seguro que han habido cambios importantes gracias Raúl y convence a los portugueses gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl